Zumba Vompa Vompa Me gusta tu boca, yo quiero besarte niña Besar tu boquita roja, que tiene tu boca Me gusta tu boca, yo quiero besarte niña Besar tu boquita roja Me gusta tu pelo, me gusta tu risa Me gustan tus ojos y tu forma de mirar Me gusta tu cara, me gusta tu cuerpo Pero tu boquita, por eso es que yo muero Que tiene tu boca, me gusta tu boca Yo quiero besarte niña, besar tu boquita roja Que tiene tu boca, me gusta tu boca Yo quiero besarte niña, besar tu boquita roja Bomba Que tiene tu boca, me gusta tu boca Yo quiero besarte niña, besar tu boquita roja Que tiene tu boca, me gusta tu boca Yo quiero besarte niña Yo quiero besarte niña, besarte niña